hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos o bienvenidas hoy venimos con un proyecto que va a estar en berkami a lo mejor cuando veáis el vídeo pues ya está en berkami que llega de la mano del mismo autor que los doren que fue un proyecto que salió el año pasado también a través de berkami y barrio en cuanto a ratio de financiación y de apoyo en esta ocasión nos presentan algo totalmente novedoso para mi punto de vista le han complicado mucho el nombre y ahora no sé cómo se dice tibes live o tibes live o zip slice algo así un juego de 3 a 8 jugadores compartidas de unos 10 minutos de duración y a partir de unos 76 8 años de edad dependiendo un poquito lo jugón que seas si queréis conocer este tibes live o tips live quedaros ya os digo que llegará con intentando conseguir financiación a través de berkami os dejaremos por ahí abajo el enlace para que podáis acceder a la campaña esto es un prototipo lo digo siempre que hablamos de prototipos es un prototipo no es el juego definitivo si me echáis un ojo a la campaña ahí podréis ver todos los detalles finales si va a haber alguna carta más de acción si va a haber alguna cosa como serán las terminaciones finales y todo más al detalle con todo nos ha contado un poco han hablado de la historia y la verdad es que no puede ser más tierna todos empezamos en los juegos de mesa de alguna manera y él recuerda esas maravillosas tardes jugando al típico mentiroso con la baraja de cartas disfrutando alrededor con toda la familia o con los amigos y se ha querido basar un poco en eso en este caso le ha dado una temática basada pues como en egipcio y nos dice que conviértete en uno de los clientes de el bazar de jambe amet donde te jugarás la compra participando en una partida de habilidad y engaño habrá tantas momias en el mazo debería de levantar yo igual jugando una boca arriba me creerá no mejor me salto el turno con esta acción bueno pues nos encontramos un juego que quiere recordar a ese mentiroso a esos juegos de la infancia vamos a cambiar de cámara os explico un poco cómo se juega las acciones la realidad es que es bastante sencillo y luego os cuento un poco mi opinión personal así que cambio de cámara bueno pues aquí tenemos cibes lies o tebes lies no sé exactamente cómo se pronuncia pero bueno aquí tenemos el juego que nos vamos a encontrar bueno pues nos encontramos unas cartas de ánfora que pueden estar o bien o rotas y luego nos encontramos un mazo de cartas que vamos a avalajear que hay dentro de ese mazo bueno pues dentro del mazo nos vamos a encontrar distintos personajes nos encontramos aquí la mujer el hombre los camellos y las momias y luego todas las cartas pueden ser o bien de un personaje o bien de dos como esta momia y luego también nos vamos a encontrar una serie de cartas de acción las amarillas solamente sirven para usarlas en nuestro turno las azules para usarlas usarlas en el turno de un contrario y las verdes las podremos usar o bien en nuestro turno o en el turno de un contrario cuáles son las acciones dentro de las amarillas tenemos esta que es cambiar el sentido más un personaje en el mazo y el siguiente jugador está obligado a creernos sí o sí menos un personaje en el en el mazo estas las azules que son las que vamos a jugar en el turno de otro jugador juega las cartas boca arriba obligatoriamente y esta triangular que tiene como tres cartas encima mira el mazo de ronda en el turno de un jugador que no esté a tu lado aquí tenemos también está que tiene como una especie de niños que es salta el turno la podemos jugar en nuestro turno en el turno de otros jugadores anula la acción que hayan jugado sobre ti en tu turno en otros jugadores y finalmente la verde con una esfinge que es que finaliza la ronda y luego como os he dicho vamos a tener pues estos personajes de los que puede haber uno o dos vamos a coger el mazo de cartas como veis es muy sencillo barajamos todas las cartas bien barajadas pas 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 y cada jugador va a recibir cinco cartas pues estamos jugando imaginamos una partida a cinco a cuatro jugadores pues cada jugador va a recibir sus cinco cartas es muy sencillo vamos a ver nuestras cartas y vamos a decidir pues imaginar que yo llego y digo bueno pues yo voy a jugar dos egipcios y pongo ahí la carta el siguiente jugador tiene la obligación de subir y dice bueno pues yo voy a jugar 3 llega este y entonces dirá si se lo cree o no se lo cree si se lo cree pues tiene que subir la apuesta bueno pues tiene que jugar carta si no se lo cree bueno pues éste por ejemplo no le interesa porque piensa que el otro no se va a creer levanta si al levantar se suma y hay menos del número que hemos dicho este jugador recibe una ánfora rota y este jugador que es el que acierta recibe una ánfora que esté bien entonces que tenemos que ir haciendo tendremos que intentar ir acertando y levantar cuando vemos que otro jugador pues ha fallado cada ronda finaliza cuando el jugador activo decida no creer al anterior y levante las cartas entonces como habéis visto vamos a realizar el recuento y se entregan las ánforas correspondientes cada jugador las va a ir acumulando delante de él hasta un máximo de tres cartas de ánfora por cada jugador según vayan ganando o perdiendo rondas será se irán consiguiendo esas esas ánforas la partida va a terminar de dos formas cuando alguien consiga tres ánforas nuevas que será el ganador de la partida o cuando alguien consiga tres ánforas rotas si este jugador es un mentiroso y le pillan siempre y consigue tres ánforas rotas también termina entonces la partida la ganará quien tenga más ánforas nuevas y en caso de que haya empate ganará quien menos ánforas rotas tenga este jugador tiene tres entonces bueno pues vemos que la partida ha terminado y esto termina tal que así habría empate porque este y este jugador tienen dos ánforas nuevas pero como este tiene una rota y este no tiene ninguna el ganador sería este jugador final de ronda cuando un jugador desconfía simplemente van al descarte y seguimos jugando cada vez que jugamos cuando jugamos cartas reponemos las cartas máximo podemos jugar de una a tres cartas las que queramos y podemos jugar tres cartas por ejemplo y decir con tres cartas yo puedo jugar tres y decir dos momias ahora el jugador siguiente se lo creerá o no se lo creerá levanta se cuentan las momias que hay en el montón como hay dos yo habría acertado me llevaría un ánfora que esté bien y el que ha fallado se llevaría un ánfora que está mal ese es el funcionamiento como veis es muy muy sencillito y muy fácil de pillar así cambiamos de cámara y os cuento mi opinión sobre este tibet slice bueno os ha pasado como a mí y como él pretendía que realmente lo que se pretendía es que recordar a esos juegos de la infancia a mí sin lugar a duda sí creo que es un juego de carácter familiar de estos que yo llamo tipo piscineros no porque se puedan usar en la piscina sino porque son juegos rápidos sencillos de reglas y que puedes jugar con todo el mundo un juego para divertirte para echarte unas risas entre más grande sea el grupo mejor va a funcionar y más te vas a reír no sé si he comentado a lo largo del vídeo que cuando llegas a 15 cuando alguien dice 15 si no se ha levantado el que le toque tiene la obligatoriedad de desconfiar y levantar para ver si hay ese número pero bueno en ese en esa mentira en esa voy no voy ya tiene dos ánforas le creo no le creo si le creo y es mentira me toca se lleva la ánfora rota pero si le creo y no es el fallo yo yo creo que propone algo que bueno pues es conocido que le da una vuelta de tuerca le mete una temática interesante le mete las acciones y recuerda pues esos juegos de infancia que podías jugar con todo el mundo ya os digo que empieza el ver cami empieza el ver cami os vamos a dejar abajo el enlace a la campaña los datos para que podáis echarla un ojo para que la podáis ver para que miréis todo si os interesa echar un ojo en las primeras horas de arranque de la campaña que suele haber early birds que suelen saber precios o pequeños descuentos por compra temprana y bueno pues si buscáis un juego de cartas tipo filler con el que echarte una risa y jugar en grupos es una buena opción si os animáis a participar en la campaña y todo pues dejármelo por ahí abajo que nos hace mucha ilusión que nos lo comentéis que habéis participado en la campaña que nada más que si os gusta el vídeo os gustan nuestros vídeos que os suscribáis al canal dar al like comentar y todas esas cosillas un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao